No, fue una tentativa, quedó en eso nada más, Mariana pasó en el... Miren, este es un video que grabó un preso. Miren la ventana, la ventana que está en el piso superior. Van a aparecer dos personajes ahí, dos personas, y se tiran directamente. Desde la ventana se descolgan, usan ropa y alguna sábana para descolgarse. Esto fue en la Alcaidía que está en Lomas de Zamora, cerca de Camino Negro y La Roque. Al lado hay un centro de detención penal juvenil, ahí sí se escapan todo el tiempo. Pero de esta Alcaidía no es común que haya este tipo de situaciones. Finalmente ellos quisieron saltar el cerco perimetral, ven que no tienen muro, y fueron recapturados por personal del Servicio Penitenciario Buenarense. Entonces, ahí los vemos, hubo tiros disuasivos al aire para tratar de evitar la fuga. Las fugas son comunes en las comisarías, no en las Alcaidías y los penales. Pero sí son comunes, repito, en las comisarías buenarense que tienen una superpoblación. En las comisarías buenarense hay 5.000 detenidos, y son comunes las fugas porque esa superpoblación y ese hacinamiento provoca que muchas veces no se hagan las requisas y los presos corten barrotes directamente con mucha facilidad y no se inspeccione si efectivamente tiene algún tipo de elemento de corte como sierra o alguna herramienta que les permita ir limando los barrotes. Y también muchas veces cuentan con la complicidad de los policías. Generalmente ese tipo de fugas se arreglan con el jefe de turno. Me refiero a lo que tiene que ver en las comisarías buenarense. Acá los sorprendieron. Y sabés que la forma en cómo se están descolgando la ventana me hace acordar mucho, a septiembre del 94, Luis El Gordo Valor, Rubén Sosa Aguirre, alias La Garza, Julio Enrique Pacheco, Carlos Dante Paulillo, Emilio Nísel Rodríguez, se escaparon descolgándose con sogas anudadas y hechas con sábanas del muro del penal de Villa de Voto. Bueno, esto fue muy parecido, nada más que quedó acá, en tentativa, se quisieron escapar, pero los detuvieron. ¿Esto sucede muy a menudo? Repito, esta situación se da muy a menudo en comisarías de la policía buenarense, no en dependencia del servicio pertenecero buenarense, que tiene superpoblación, ¿no? Bien. Me contabas que la superpoblación en las cárceles es enorme, casi del 100%. Sí, vos tenés 55.000 presos alojados y tenés 28.000 plazas. Así que es complicada la situación.